Ya no cargamos La evidencia, porque el patrón no cree, güey Se salió el eterno Gracias por ver el video La evidencia, la evidencia, güey Bueno, cargamos Ahí va, ahí va, ahí va Se lo metemos ahí Arriba Y algo, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahorita? ¿Qué pasó con los trastornos? Ahí tenemos la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene que doblar el gancho, güey, el bote ¿Dónde? ¿Qué pasó el victims? ¿Qué pasó? ¿Y mierda? Aplausos 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 Esa mamá la va a desalar ¡Buenas tardes! ¡Ahí se va a ir! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A ver ahí así! ¡A ver si que leí! ¡Con el marro! ¡Con el marro! ¡Con el marro! ¡Cada más rico! ¡No tienes que curar! ¡Cuchas piedras! ¡Cuchas piedras! ¡Cuchas piedras! ¡Cuchas piedras! ¡Cuchas piedras! ¡Cuchas piedras! ¡Gracias! ¿Cómo que no? ... Pero dejo un hoyo... ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! No llega, ¿verdad? Que se haga más para ti. En esta grande, ¿verdad? Ah, dale, ya está por llegar. ¿Cómo lo leí en el polis, por favor, no? ¿Cómo lo leí en el polis? ¿Ya? ¡Vale! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, otro poquito, otro poquito. ¿Viste más que todo así? Ahora sí. Ahí va. ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.